Nunca olvidaré cómo me ayudaron a encontrar todas esas pistas. De veras son muy listos. Lo cual me recuerda... ¿Cuidarán bien a mi hermano Joe mientras yo no esté? Genial, porque a veces necesita un poco de ayuda. Igual que yo. Bien. Tic-tac. Avísame cuando sepas contar hasta cincuenta. De acuerdo. Cajoncito, buena suerte con el canto. Gracias, Steve. Bien. Creo que me voy a la universidad. ¿Quieres decir que es la hora del adiós? ¿Lo es? ¿Tan pronto? Sí. Pero cantaremos una canción más. Lo hicieron muy bien. Supieron qué hacer. Estoy yo y estás tú. Y mi perra Blue. Y nos veremos otra vez en otra pista de Blue. Aquí está el autobús. El autobús está aquí. Venga. Adiós, Steve. ¡Adiós, Steve! ¡Adiós, Steve! También los extrañaré. Y Joe, recuerda, las huellas de Blue estarán sobre las pistas. ¿Las pistas de Blue? ¡Exacto! Gracias otra vez por su ayuda. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Creen que a Steve le gustará la universidad? Sí. Yo también lo creo. Oigan, muchas gracias por toda su ayuda hoy. Estoy ansioso por volver a jugar las pistas de Blue. Será genial, ¿no te parece, Blue? Bien, nos veremos pronto. ¡Adiós, Steve! ¡Adiós, Steve! ¡Adiós! ¡Adiós, Steve! Gracias.